IGLESIA DE SAN MIGUEL La iglesia de San Miguel es una de las llamadas iglesias fernandinas situadas en Córdoba. Está declarada bien de interés cultural en la categoría de monumento desde el año 1931. En la arquitectura de esta iglesia fernandina se aprecia la transición del románico al estilo gótico jival, habiendo sido muy modificado en su interior en el año 1749. De planta casi cuadrada tiene columnas adosadas al muro hasta la altura de las trompas, que las convierte en octogonal. El interior es de tres naves, el central con artesonado sin crucero y con cabecera de ábsides poligonales. El retablo mayor de mármol se construyó en el siglo XVIII. MIGUEL 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 Gracias. 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 Gracias.